martes aparte que pey creo que te lo responsable que dice y me pasó esto no tenía nada entonces puede usted don pululo dice la alejandra que el martes y que no ha salido después de lulo no ha salido de aquí va salido de solo el martes que lo llevó a santana hermano pero martes en la noche fue él también y fue grande ahorita y grande el pelón y por todos los días como que le dieron vueltas y ver a la tarde como que no es que está feo de un raspo de respeto no ha sido más como que una piedra alta o algo pero el blanco papá que ya vemos que más largo y más bajito pero ese es como diablo vamos a ver cómo le damos eso vaya sirena entonces el peligro y pek que vamos a llevar lo que leña peligro y la parrilla creo que está por aquí por si le ocupamos aquella miren aquí la parrilla llave la chava en carros grande la industria leña 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 para darle gusto al bosca para que nos vaya a arruinar el que lleva las cosas oye este huevo no si para huevo hay que echar bastante huevo nada su buena idea fíjate porque no se puede arruinar jajajaja y que todos van pues muchas y que son bastante pues si hay que llevar mesa si mesa leña ah osea que bebida ah pues si a lo mejor lleve el carro y que vaya el carro el monstruo llévese usted y que lo lleve el hulo no es que el carro no es ese para llevar material la parrilla la parrilla esa es para chula y esa es para las nuevas en aquella nueva cosa para los asaditos ya enseñó como esta ya no 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 se ha visto ahora vamos a ver esta todavía de construcción va pero para que se la puedo robar a usted para que? para ponérsela de balcón a las ventanas para que todo el peliway cabe ah esta a su lado si te sale barato a una ventana el peliway si 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 porque son varias cosas si si no y que ya es muy tarde también si si ya es muy tarde si no no vamos a borrar mas pero para mientras vámonos en el poquerín esta chula esta chula esta chula esta chula esta mesa esta mesa la habian hecho diferente fíjese pero le dije yo no hombre miren pongamosle otro ángulo aquí le dije yo para que quede bien firme no la habian hecho miren la habian hecho sin esto sin esto sin esto y sin la esta cosa entonces los hierros de allí quedaban todos pandos unos quedaban así otros así y así entonces ah ya ya esta ya esta la medida solo de ponerla ya nada mas que esto esto lo hicieron para que? osea que puro probando que es una broca o algo allá también está lo mismo o una o dos o una o dos o ella esta abusada o una o dos o una o dos o una de los o una o dos o una o dos chiquita vamos a ir a usar la otra en el fondo aunque como es bastante peligro y creo que si nos conviene en esta pero es que hay alguien que en un envío creo que quien fue que mandó 200 para acevedo fue verdad él mandó 200 dólares para estrenarla pero pero como esta es invitación mía no podemos decir que de parte de él así de que podríamos estrenar la otro día con los 200 una vaca el día que hay una vaca mala la choca y una que también una no una que se molesta de las patas dice entonces yo tengo una idea porque ahorita que estamos todos y que usted donó el animal para hacer un asado podemos hacerlo como celebración de la del nuevo canal de series y que no porque ahorita estamos del 4k entonces sí y como empezamos como así no sé cómo salen ellos dijo así no sé a qué se estaba refiriendo pero si hay que vean cómo salen y mira si la gladi es feliz con él y en la pelea estando ahí y algo que te importa al final al final lo que le vamos a decir del bastón y lo corrió no te sientas sorry por él por la cosa esta vez en pobrecita la ley como va caminando y mire cómo va caminando la pobre mire cómo camina ya que también podemos hacerlo esto como una celebración de cuando llegamos al millón porque no le hemos celebrado con todo el millón de facebook porque sólo lo hicimos en cancún y todo estaba cuadrado bien bonito igual que yo como cuadrada igual que la mona como cuadrada parada eso había dicho rica 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 bueno que lo celebremos ahorita cámara y más con ese rico delicioso peligüe casadito que vamos a hacer oh mire limpiarlo ufale fe ese pedo limpiarlo con una cebollita y yo generalmente generalmente no invito a peligüe es ni siquiera para mi cumpleaños pero ahora yo digo que sí sí no no será porque usted porque nos invita no será por los logros o será porque nos ve cara de hambre bueno la segunda es una la segunda es una cara de hambre y Alejandra y si te hacen a vos también ahí las dos asadas ah llevemos la llevemos la niña mire que bonita ya ninguna es brava solo muerden y es todo mira los niños como están pendientes y cae una a ver ay si mire una sola le pusieron el bebecito quiere yo y dice será que se la comen no estamos nosotros aquí no la comen el problema es que no esté solo póngale usted que la abuela hermana no puede andar en la abuela póngale que la abuela no puede andar en 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 la abuela mira ve mira ve ya no hay que sacarlas de la jaula así porque fíjate que se suben se suben ajá en los barandales no más hay que acostumbrarlo a ellos que se acostumbren a ellas para que no la coman es igual que el perrito le va a pasar va que andaban bien bonito ahí pero de repente le querían robar la comida se llamaba y dos y una vez y dos y dos no muerden duro y yogui fue la yogui tienes el récord ahorita tiene el récord tiene el récord pero está bonita me encanta está llena de colores de vida de vida bien bien si la veo y mire extiende la ala ya va a ver mire extiende la ala mire que bonitos los colores mire le tiene me extiende la ala ay dios mire 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 que bonitos los colores que bonitas están esta más esta más emplumadita más bonita una pregunta venga las dos son hembras o varones varones pues fíjate no es sabia es la mancuerna ¿cree usted? bueno esta la vamos a cuidar esta la piel de la mona esta la hembra esta la hembra cuando quiera más pete mire 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 y que diga hoy los saludos para que aprendan a hablar rápido malas palabras no no